¿Dos? ¿Dos? ¿Soy yo o no? ¿Sabía que no has crecido? ¿Pero cómo has crecido? ¿No? ¿También tú, Tori? ¿Debimos volver con él en casa? Me aleja verte, Tori. Pero tú sabes que no puedes venir aquí. Los dos tendríamos dificultades. De acuerdo, solo quería verte. Ahora somos amigos, ¿verdad? Tori, esos días pasaron. Ahora somos un perro casador. ¿Será mejor que te vayas de aquí antes de que llego, jefe? No. 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 No.